Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre El primer recuerdo en realidad es la ocupación de las Malvinas porque tres días antes, el primer hecho fuerte que terminaba con la dictadura es la movilización de la CGT que eso fue el 30 de marzo de 1982 si no recuerdo mal o el 31 el 30 creo que fue el 2 de abril se responde a esa movilización que fue la primera gran movilización callejera contra la dictadura el 2 de abril me levanto a la mañana, recibo el diario y digo se van a quedar para siempre ese fue el momento inicial del fin de la dictadura digamos un momento más bien doloroso trágico de manera que cuando después se produce la derrota bueno ahí se concreta el fin de la dictadura pero el punto de inflexión es esa gran movilización de la CGT uno puede situarlo en otros momentos puede situarlo en la Ronda de las Madres también es decir la Ronda de las Madres ocurrió al año de la dictadura es decir la dictadura estuvo siempre marcada por su fin prácticamente hubo un periodo muy breve en que era previsible una perspectiva interminable que no pudieran evitar la Ronda de las Madres no obstante todas las represiones era un punto de fractura un punto estructural de fractura después eso por supuesto continuó siendo horroroso pero una dictadura de las características que tuvo no era congruente con que hubiera una Ronda de las Madres públicamente que refiriera al periodismo internacional etcétera a pesar de que era un punto una mancha para la dictadura absolutamente circunscripta sin embargo era una vulnerabilidad el hecho maldito de la dictadura es que no era fascista por eso cuando uno habla en la actualidad de fascismo es una novedad el emergente multitudinario numeroso alrededor de una serie de actitudes y de ideas que está ocurriendo desde hace algunos años que tiene una influencia global y que ocurre en la Argentina es un hecho nuevo en la Argentina la dictadura tenía elementos equivalentes que uno podría denominar muy reaccionarios o fascistas pero como tal no tenía esa característica el propósito alegado de la dictadura era restituir una democracia en un sentido muy similar al que sectores políticos de derecha de la actualidad imaginan la democracia no, no es diferente es el proyecto de la dictadura el proyecto de la dictadura es expurgar a la sociedad de la protesta lo que está ocurriendo ahora en Jujuy o en Salta es decir, es hacer una limpieza de la sociedad argentina recortar aquello que es contestatario que es igualitario que es distributivo que es moralmente inaceptable para cierta idea acerca de la familia de la nación de la patria de la identidad colectiva expurgarlo recortarlo anularlo olvidarlo pero en nombre alegado de la democracia Macera hablaba de democracia hablaba de amor es decir, la cuestión de la democracia estuvo siempre presente inclusive la institucionalidad de la dictadura era una... se planteaba como... por eso era un proceso de reorganización no era la idea de... no era la idea de Honganía de hacer una revolución Honganía viene para hacer una revolución viene con una idea corporativa que pretendía constituir una alternativa la dictadura de Videla no la dictadura de Videla es restitutiva es una restauración del mismo proyecto que estamos discutiendo en la actualidad es decir, a 40 años estamos en lugar de tener una dictadura plebiscitando a la dictadura es decir, si estamos a favor o en contra de la dictadura es esa... después podemos adornarlo o disimularlo o temer las formas de decirlo ¿no? esto yo lo he escrito lo hemos discutido hay una entrevista a Macera donde habla de eso donde dice el pueblo argentino no me acuerdo si lo llama pueblo pero la gente en la Argentina le tiene miedo a la democracia dice Macera o sea, eso es en el año 80 el agente del horror aduce que el miedo lo tienen a la democracia y ellos vienen a restituirla bueno, ese lenguaje es un lenguaje totalitario perverso era una de las características decisivas de la dictadura y por otra parte quienes después se constituyeron en los recuperadores de la democracia fueron quienes ofrecieron un sostén político a la dictadura también a través incluso de cargos entonces esas paradojas las cargamos en la sociedad argentina ¿no? y siempre es muy difícil hablar porque se produce una serie de reacciones emocionales ¿no? pero si uno tiene que ponderar cómo fue todo ese proceso tanto de anulación de la democracia como de recuperación está atravesado por una serie de complejidades para el sentido común cuando hay una gran anomalía que puede ser un terremoto una dictadura una guerra en el sentido común que nos concierne a todas las personas nos imaginamos una suerte de suspensión completa de la vida nos imaginamos que nada normal habitual ocurra en semejantes circunstancias nos imaginamos situaciones de congelamiento como si todo el mundo estuviera paralizado bueno, eso evidentemente cuando alguien dice lo que estás mencionando sobre que la gente continúa viviendo ocurre en cualquier circunstancia ocurre en un terremoto ocurre en la guerra ocurre en los campos de exterminio la gente sigue viviendo va al baño come habla de manera que es la relación que tenemos con lo pesadilles con lo que nos dificulta hablar del asunto ¿no? es decir hay como una un pasaje entre el horror y el no horror la normalidad hay un pasaje como de la pesadilla a la vigilia así como nos cuesta hablar en la vigilia de lo que ocurre en la pesadilla son como dos mundos separados con una transición hay un momento del despertar bueno esos fenómenos ocurren también con lo colectivo y con el horror porque el horror como fue el caso de la dictadura instala una situación de la situación de la pesadilla o sea se está viviendo algo que no se puede creer ¿viste esa sensación que se tiene que se tiene en la pesadilla de incredulidad ¿no? es una sensación propia de algunos sueños ¿no? de incredulidad esto estará ocurriendo no estará ocurriendo será cierto parece tan vívido parece tan real y sin embargo es inverosímil bueno esa es una experiencia que recuerdo de haber vivido en la dictadura porque las perspectivas de cómo se vivió la dictadura dependen de cada posición yo venía de una militancia y era un sobreviviente entonces vivía bajo amenaza no me exilié era de quienes nos habíamos quedado y eso tiene también un componente muy extraño ¿no? es decir de una situación indecidible es una situación indecidible sé que me puede pasar algo y al mismo tiempo continúo y después estaba la cuestión de intentar por todos los medios denunciar lo que estaba ocurriendo contribuir a hacerlo conocer y enfrentarse con entornos en el trabajo en la familia en el barrio en todos lados que negaban lo que estaba ocurriendo esto no puede estar sucediendo no puede ser cierto en la medida que se fue conociendo que se fue difundiendo eso tampoco ocurrió desde el primer día ¿no? recordemos que la carta de Rodolfo Agulsa es al año ¿no? es decir hubo un primer año congelado prácticamente y después empezó por ejemplo yo me enteré lo que pasaba en la dictadura en el verano de 76 cuando compañeros míos de militancia salieron de la cárcel que habían estado presos de forma legal este había una cantidad de personas que eran apresadas de forma legal entre comillas ¿no es cierto? pero que no eran no eran llevados a centros de detención clandestina y ahí supe exactamente lo que estaba ocurriendo ¿no? de todas maneras lo que estaba ocurriendo también uno lo sabía por los diarios ¿no? algo que yo siempre relato es que muy poco después del 24 de marzo en el diario La Razón recuerdo con mucha vividez una noticia que salió publicada sobre un paro ferroviario una noticia muy breve en una columnita del diario era una noticia que decía que había habido un paro ferroviario y que en un andén de constitución a un trabajador en paro lo habían abatido pero no era un enfrentamiento lo habían abatido a una persona en paro y eso yo lo viví como un anuncio bueno esto es lo que está pasando porque si eso puede ser anunciado en un diario sin mayor sin ninguna otra contingencia como algo esperable o normal bueno esa es la normalidad la normalidad era que alguien lo podía matar en cualquier lado en cualquier momento había zonas de la ciudad que estaban eso ya había ocurrido desde antes en ese conato de guerra civil que hubo en el último periodo de la institucionalidad democrática la ciudad tenía lugares búnker es decir sindicatos comisarías había una violencia que se palpaba en las calles que se vivía todos los días eso lo sabemos y suele ser parte de la discusión ahora en la dictadura eso se vuelve unilateral ya no hay enfrentamientos lo que hay es una masacre ¿no? que era regatada de otro modo pero en el modo en que se regataba quien quisiera saber lo que pasaba se enteraba por eso eso también forma parte de la pesadilla saber y no saber al mismo tiempo es decir es un conocimiento al mismo tiempo denegado ahí se estructuró una condición colectiva en la Argentina se estructuró una condición colectiva que no hemos superado no la hemos superado eso no se supera no se supera durante décadas durante generaciones ¿no? el terrorismo de Estado no es algo que no es un enunciado que funciona en un determinado periodo y después decidimos porque nos reunimos aquí ¿no es cierto? y declaramos una cantidad de cosas que eso ya no existe más eso no es así sin embargo algo había dejado de ocurrir cuando advino la institucionalidad democrática que era el terror el terror lo dejó se disipó es decir eso es como pasar de la pesadilla a la vigilia ya no eso ya no iba a ocurrir cuando termina la dictadura se produce una recuperación vital intensísima apasionada esto se vive de maneras muy diferentes ¿no? teníamos una perspectiva contracultural llamémosla así circunscribíamos ese estado apasionado a la contracultura es decir era como un otro lugar esa es una experiencia que hoy en día no hay un registro equivalente es decir hoy eso eso se ha disipado completamente ¿no? lo tenemos como una memoria pero en ese momento el advenimiento democrático era un hecho transicional es decir había dejado de ocurrir el terrorismo pero lo que venía era algo muy confuso para esta perspectiva que yo compartía y que una parte de la sociedad compartíamos una parte de la sociedad no compartíamos ese optimismo democratista según el cual todo ya había pasado y ahora se iban a producir los juicios y demás eso es cierto que con el tiempo los juicios se prevalecieron como una forma que tuvo eficacia para la memoria y para una restitución convivencial pero fue un proceso muy largo muy vacilante con muchas limitaciones con retrocesos eso lo sabemos eso sigue ocurriendo en la actualidad tenemos el 2x1 con la Corte Suprema recientemente de manera que desde una visión crítica ese estado de vitalidad era lateral a lo que estaba ocurriendo no estaba asociado con la corriente principal yo recuerdo un momento que recuerdo intensamente es el estreno de la película La República Perdida unas semanas antes de la Asunción de Alfonsín yo no recuerdo bien cuando se estrenó pero habrá sido septiembre octubre del 83 semanas antes yo no compartía la visión de la película la visión de la película la República Perdida después recuperada por la democracia donde había una intención de no denostar al peronismo porque hay que recordar que el el antiperonismo tal como está ocurriendo ahora comenzó en 2008 empezó un poco antes 2006-2007 en mi trayectoria geográfica no existió ese antiperonismo salvo como una declaración privada digamos o lateral no fue una impregnación colectiva como sucedió a partir del llamado conflicto del campo y que empezó precedentemente empezó a insinuarse antes con Benem había había habido un conato de antiperonismo pero ni bien él se manifestó como neoliberal ya empezó a ser rubio y de ojos azules que es una broma que se suele hacer es decir se blanqueó entonces el antiperonismo también por eso el antiperonismo no es solo un odio incondicionado depende de lo que se haga o sea si hay un programa económico político que satisface a quienes promueven el antiperonismo el antiperonismo pasa a ser algo del pasado del 55 de esos años de manera en los 70 no había eso y en la dictadura tampoco no de esa manera a pesar de que el peronismo era una víctima preferida de la dictadura pero no estaba ese componente de odio el discurso de odio tenía otra intensidad es incomparable de manera que en la república perdida estaba ese antiperonismo subyacente moderado pero lo que quiero contar es que cuando termina de ver la película y se prenden las luces dije ahora ya no me van a matar porque el terrorismo de estado era la posibilidad de que a quien tuviera alguna razón por ideología por historia personal por política era una situación de condena en suspenso y lo que el advenimiento democrático produjo era interrumpir esa situación eso es un cambio es como pasar de a pesar por eso lo comparo con pasar de la pesadilla al despertar es algo de una intensidad lo describo de una forma sensible de una forma ideológica porque después sobre eso se superpone toda una serie de discursos ideológicos que son discutibles y que no se correlacionan con lo que estoy diciendo es decir que te dejen de amenazar que te dejen de aterrorizar que dejen de matar gente sistemáticamente que dejen de desaparecer que deje de ser necesario discutir con cada persona a tu alrededor que está ocurriendo eso y te dicen no, esto no está ocurriendo ¿no? un recuerdo intenso que tengo de los primeros años de la dictadura era una compañera de trabajo donde parecía una escena de la película de Alain Resnay sobre Hiroshima hay algo que Alain Resnay hace algo que nos pasaba en la dictadura exactamente igual que era no sé si uno puede recordar esa película Hiroshima Monamour es una relación apasionada entre un sobreviviente del horror atómico y una francesa que visita Japón entonces la conversación es ella dice yo sé todo sobre Hiroshima lo he estudiado lo he indagado he visto todas las imágenes he leído todos los libros y él le contesta no, vos no sabes nada y ese contraste sobre el saber y el no saber era el modo en que ocurría la conversación cotidiana en mi experiencia de la dictadura yo estaba en un lugar donde de la prensa donde recibíamos toda la prensa internacional donde se contaba lo que estaba ocurriendo y tenía una persona al lado que decía no, esto no es cierto esto no es cierto esto no puede ser cierto esto no puede estar ocurriendo pero mirá acá dice esto acá dice lo otro acá dice otro acá dice otro no, esto no puede ocurrir y eso era un hecho habitual cuando se producía esa conversación en general lo que había era un susurro era una omisión era actuar como si eso no sucediera bueno eso forma parte de lo traumático colectivo no es solo los hechos luctuosos digamos que son por supuesto decisivos y principales pero en la vida cotidiana hay esa carga gris bueno eso se terminó en el advenimiento institucional de la democracia lo que ocurrió con el advenimiento democrático es un para mí la mejor metáfora es el despertar es decir cuando empieza el día un día libre no un día programado no es un día que está programado es un día en donde no sabes lo que va a ocurrir pero sabes que pueden ocurrir muchas cosas deseables y que dependen de vos y de otras personas y de otros contextos y se produce como una expectativa es decir era una expectativa de restitución de reencontrar por ejemplo saber quién había muerto y quién no encontrarte gente por la calle que con la que uno porque no había redes sociales entonces había muchas personas que uno conocía de encontrárselas en lugares y encontrar que tal persona había sobrevivido y que te la volvías a encontrar o que tales otras personas no el regreso del exilio es decir la vida estuvo muy ocupada por un descongelamiento por una por eso la metáfora de primavera es pertinente es como una primavera es decir vuelven a florecer toda una serie de condiciones vitales que estaban anuladas ¿no es cierto? entonces hay una restitución de la relación con el pasado pero en el caso de experiencias como la mía el punto muy fuerte es cómo se vuelve a vivir en común después de lo que había pasado sabiendo que eso nunca se va a poder reparar ese es un punto entonces vos vivías una intensidad pasional contra cultural con nuevas formas de encuentro con nuevas formas de militancia con nuevas formas culturales que eran nuevas porque había una ausencia lo que se había ausentado no volvió y eso era a través de los cuerpos pero también a través de los discursos a través de fenómenos culturales políticos que no existían más y eso para quienes habíamos formado parte de ese mundo que fue exterminado era patente entonces eso tampoco estaba en el discurso público por eso es que algunas de las lucideces que se promovieron en la post dictadura sobre lo que había sido la dictadura no provienen de sobrevivientes de la militancia sino de otra gente inclusive con pensamientos estéticos o políticos hasta de la derecha que ocuparon el lugar de la voz de la voz que describía lo que había ocurrido porque había una ausencia esto ocurrió de muchas maneras o sea de muchas maneras ocurrió lo patente que fue la ausencia sí digamos cuando por ejemplo en la devolución del predio de la ESMA es infructuosa la discusión así como la oportunidad de haberse disculpado por no haber nombrado a Alfonsín de parte de Néstor Kirchner porque efectivamente hay una perspectiva desde la cual no figura Alfonsín en una trayectoria o sea Alfonsín tiene aspectos muy positivos evidentemente pero no puede dejar de formar parte de lo que fue luctuoso es decir el papel de la socialdemocracia es restituir la normalidad después del fascismo y durante el fascismo es sobrevivir al fascismo de una manera consintiente entonces esa factura no se levanta se puede hacer un lenguaje muy florido de alguna manera en la Argentina se ha sincerado esa discusión se ha sincerado o sea ahora ya no hay tanta ilusión sobre un discurso socialdemócrata por algo tenemos cierto discurso socialdemócrata en el peronismo y no en el radicalismo el radicalismo tiene una suerte de de pérdida de pudor respecto de lo que tenía antes que ocultar y que ahora se exhibe es decir por eso hay un momento que es la sesión del predio nacidos en la ESMA hablando en un escenario ese video es accesible se lo puede ver y se puede ver que protagonismo lo tuvieron la hija y el hijo que hablaron ahí y que las figuras políticas que hablaron que eran Néstor Ibarra y Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner estaban muy nerviosos estaban en una situación realmente extrañísima y Cristina misma si vos ves ese video su gestualidad su modo de estar en el escenario en silencio es una escena muy dramática muy muy dramática y ya en ese momento se perfiló el desencuentro en el que hoy habitamos cuando una gran intelectual argentina escribe en una revista político-cultural que la entrega del predio había sido un capricho de Néstor para pasearse por el predio es decir desestimando completamente la gravitación que había tenido ese hecho de recuperación del medio del predio ese predio que Menem había querido demoler es decir quienes tenemos un compromiso con cierta idea de verdad justicia y memoria vivimos siempre en una lateralidad en el orden de lo irreparable y eso convive con la alegría con la pasión con toda una serie de condiciones vitales pero hay una hay una rajadura ¿no? es decir hay un duelo no resuelto eso 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 nos va a seguir acompañando y eso lo sabemos porque por eso no hay solo hijes hay nietes o sea vos te encontrás con que con que en la condición de una nueva generación vuelve y esto no es ideológico es una cuestión sensible es una cuestión experiencial la memoria funciona de esa manera no es un discurso no es una ideología es como los cuerpos son atravesados por el horror ¿no? y eso se transmite a través de las generaciones lo sabemos por experiencias ocurridas en otros lados en otros momentos y creemos las tenemos en nuestro país ¿no? la dictadura había llevado a la a la contestación a la contestación política a la contestación justiciera a la contestación democrática incluso porque la democracia nunca fue rechazada aquí nunca hubo unas izquierdas deliberadamente totalitarias sino con sueños de igualdad que implican formas de organización democrática eso siempre estuvo en discusión después se lo niega porque haya fallado porque haya fracasado porque se haya desviado pero eso lo podemos decir de cualquier configuración democrática ninguna es perfecta por eso se habla de un mal menor o de un bien menor ¿no? cuando uno habla de democracia no habla de un régimen utópico o perfecto eso vale para distintas ideologías no solamente para la derecha para la izquierda también es válida esa posición ¿no? entonces la dictadura había producido una experiencia de la reyección colectiva y eso eso queda como una mancha queda como un déficit queda como como si hubiera un abismo como si camináramos siempre al lado de un abismo ¿no? que es esa reducción a la obyección de una parte de la población entonces ¿cuál es el proyecto de la derecha? reproducir esa abyección del modo que pueda en condiciones de institucionalidad democrática no lo hace como una dictadura evidentemente ni en el peor de los casos ¿no? por eso valoramos la institucionalidad democrática ni en el peor de los casos ni aún la derecha más represiva y más persecutoria va a actuar como una dictadura no lo puede hacer es incompatible eso no quiere decir que alguna vez no pueda aproximarse o que no se pueda deteriorar extremadamente la institucionalidad democrática porque estamos en ese riesgo pero hay una reducción a la obyección de lo popular de lo subalterno de lo humilde y Cromañón tuvo eso porque Cromañón era un fenómeno contracultural estuvo ligado a los fenómenos contraculturales en ese caso con una impronta fuertemente popular o sea ¿qué es Cromañón? un lugar muy precario de quienes tienen mucho menos recursos para la vida cultural para la diversión para el entretenimiento para el encuentro nocturno condiciones de precariedad porque el hecho de que alguien se constituya como empresario que organiza eso y que tenga determinados defectos incluso corruptelas no desmiente el carácter de economía popular de la cultura que tenía Cromañón y eso fue lo que fue reducido a la abyección aprovechando el accidente el accidente que fue catastrófico que fue luctuoso gravoso pero fue un accidente es decir nadie nadie planeó que ocurriera eso aunque hubo negligencias ¿no es cierto? ahora la respuesta que se produce desde sede política inclusive desde algunos sectores progresistas que no fueron lúcidos es de someter a la abyección a la economía popular de culpabilización por eso Cromañón está en la entrega de la ciudad al macrismo el macrismo se constituye sobre Cromañón porque culpabiliza de maneras complejas a sectores populares de una desgracia los culpabiliza y ciertos sectores sociales familiares y otros no todos adoptan ese discurso entonces mimetizan una tragedia un accidente con los acontecimientos del horror de la dictadura y lo convierten en un tema memorial no es que no haya memoriales de accidentes los hay en otros lugares del mundo pero en nuestro caso se produjo una politización de esa memoria que es denegatoria de lo que fue la dictadura porque produce una equiparación o sea Cromañón es una masacre es un genocidio igual que la dictadura por lo tanto tiene que haber un santuario y una memoria igual que la dictadura y por lo tanto la derecha tiene su propia historia de horror causada por la economía popular donde la economía popular es la culpable ahí hay un trayecto que continúa después con la abyección a la que se someten a millones de personas que tienen que vivir en la calle o que tienen que recuperar residuos y que cuando se organizan en una economía popular son sometidos continuamente a la abyección esa es la forma actual de la dictadura no es otra cosa no es algo diferente es la forma actual de la dictadura someter a la abyección a la subalternidad sistemáticamente planeadamente a través de medios de comunicación corporativos y hegemónicos que nacieron en la dictadura y que en la dictadura hicieron eso y que lo hicieron además antes de cada golpe de estado bueno eso es lo que en Argentina no hemos podido resolver colectivamente ahora lo decimos en términos de acordemos cómo enfrentar la deuda que es un una es un subproducto de todo ese proceso ¿no es cierto? es decir cómo podemos vivir en común de un modo que no sea una una constante violencia social y política entonces la deuda con la dictadura está ahí no es algo que está no está en el pasado no está en el pasado en ningún momento nunca nunca algo porque justamente la dictadura es un proyecto los proyectos genocidas se interrumpen no concluyen no tienen conclusión se interrumpen porque no son realizables no es realizable bueno vamos si exterminamos a esta parte de la población a la que definimos de tal manera por tal característica que se delimita de tal modo y que se vuelve creíble en el momento del terrorismo de estado y entonces mucha gente dice algo habrán hecho a mí no me pasó nada todo ese discurso denegatorio es completamente patológico es una patología psicosocial es decir cómo puede alguien creer que no le va a pasar nada mientras a otros les pasa lo que les pasó bueno eso fracasa como proyecto es decir si saliera bien de lo cual tenemos versiones literarias subcrónicas como la de Philip Dick si sale bien perfecto hay una comunidad que vive en un estado de felicidad y a los discapacitados a los no normales a los estigmatizados se los extermina en una cámara de gas el hombre en el castillo la ucronía de Philip Dick bueno eso no ocurre eso es una ucronía es una fantasía en la vida social no ocurrió nunca nunca fue posible en la modernidad por lo menos porque se extermina un grupo se logra la felicidad del resto y esto es algo que en alguno de los discursos actuales vuelve es decir si anulamos o descartamos o silenciamos o olvidamos tales o cuales experiencias colectivas o tales discursos vamos a ser felices es una idea que ni por métodos dictatoriales ni tampoco por métodos legales es asequible eso no puede suceder no es solo que uno no esté de acuerdo eso no nos va a suceder la democraticidad consiste en que la difamación no esté prohibida no esté reglamentada salvo en formas muy extremas el debate sobre la libertad de expresión es un debate sobre cuáles son los límites en general esa discusión es incompleta porque no se coteja aquello que discutimos si se puede decir o no con aquello que no discutimos si se puede decir o no hay cosas que no discutimos si se pueden decir o no como por ejemplo el tráfico de órganos o la pedofilia hay cosas que nadie defiende en términos de libertad de expresión que se pueden decir públicamente es decir nadie puede hacer publicidad de pornografía infantil en la televisión entonces cuando cotejamos una situación como esa y vemos que en otras circunstancias que son de gravedad y que son inaceptables se las aduce en términos de libertad de expresión lo que está ocurriendo es que se acepta es una forma de aceptarlo ese es el problema no hay una honestidad intelectual en esos debates en el fondo en definitiva no respecto de malas intenciones sino que de responsabilidad de responsabilidad política si yo someto solo a una discusión abstracta sobre la libertad de expresión todo aquello que es destituyente que es destructivo de la vida en común que es represivo que es mentiroso y solo lo discuto en términos abstractos de libertad de expresión es porque considero aceptable que eso ocurra y efectivamente en los hechos es así aunque no en las intenciones es lo que ocurre con el uso de la palabra fascismo ¿no es cierto? ahora se normalizó bastante pero hace muy poco tiempo no más de uno o dos años aparecieron argumentos sobre que esto que ocurría ahora no es lo mismo que lo que había ocurrido antes que es un argumento que uno no lo usa para otras cosas uno no dice no llamemos a esto democracia porque no es como la griega no llamemos socialismo a tal posición porque no es como aquella otra nunca se tiene ese rigor es decir hay un uso de los términos que es descriptivo que se concuerda respecto al cual hay un consenso connotativo entonces sabemos que podemos decir llamar a esto socialismo a esto otra democracia ahora con el fascismo no se hace lo mismo por razones que son también comprensibles porque el fascismo lleva a horrores inhabitables por lo tanto decidir que algo se corresponde con una inminencia de tales horrores mientras no ocurrieron es muy complicado es muy complicado es muy complicado decir que porque tal o cual figura pública se expresa de tal manera con tales gestualidades con tales ideas eso va a llevar al horror extremo probablemente no sea así y nadie podría predecirlo pero sin embargo ese tipo de comportamientos son los que nos previenen es decir si hablamos de convivencia democrática es prevenirnos de ese tipo de discursos que son racistas que son de odio que son estigmatizantes que son crueles violentos o sea la democracia es protegernos de todo eso entonces si se habilita ese tipo de discurso y se lo promueve la democracia se deteriora tiene un deterioro que puede ser irreversible entonces eso es lo que ocurre con esa situación yo lo llamaría una economía de la abyección ya usé esa palabra una economía de la abyección es cuáles son los límites de lo que podemos aceptar que pueda ser digamos viable en términos de humillación de desprecio de expectativa de destrucción de formas culturales de vidas ¿cuál es el límite para eso? la democracia es definida ese límite ahora eso no puede ser una discusión meramente enunciativa tiene que verificarse en los hechos entonces si hay un sector de la sociedad que es denigrado que es bienipendiado bueno está siendo excluido de una conversación ese es el problema entonces cuando vos tenés medios de comunicación que tienen una estructura totalitaria ¿en qué consiste la estructura totalitaria de esos medios de comunicación? en el discurso sobre eso hay bibliotecas enteras ¿qué clase de ingenuidad podemos tener? es decir una parte enorme de la filosofía de la literatura trata de los discursos totalitarios entonces vos abrís un diario y está ese discurso totalitario cada vez que analiza un determinado problema el modo en que trata a sus propios trabajadores y trabajadoras tiene un carácter totalitario es típicamente totalitario yo tengo puedo decir lo que quieras sí claro que puedo decir lo que quieras porque decir lo que tenés que decir y por eso estás ahí si no no estarías es decir es muy propio de una logía totalitaria la manera en que se niega lo que está ocurriendo se lo hace y se lo niega al mismo tiempo ¿no? hace poco hubo un chiste en una historieta de Clarín que generó todo un malestar porque hubo un chiste a costar el Conicet que en realidad era un chiste al interior de una estructura totalitaria que por fuera de ella produjo toda una serie de efectos es un tema muy complejo no lo voy a tratar ahora pero quiero señalar cómo esa estructura totalitaria consigue situarse en un contexto más general legitimarse y produce efectos catastróficos en la vida en común absolutamente catastróficos que no tienen que ver solo con lo corporativo de las inversiones o de la posesión que por supuesto es una condición para que todo eso pueda subsistir la concentración de la propiedad de los medios pero por otro lado hay una discursividad que no es democrática no es democrática y cuando en el 2008 se avanzó en la posibilidad política de institucionalizar una condición legítima de revisión de ese estado de las cosas bueno eso fue derrotado fue derrotado porque la forma intersticial este micro lógica con que esos discursos operan en la sociedad ahí hay un factor que es decisivo es decir si algo se dice para millones de personas debe estar bien porque si no no se diría ese es el problema que en sede intelectual o académica no terminamos de comprender para la gente común la gente común no es investigadora no tiene tiempo no puede cotejar diez fuentes no es solo una cuestión de mentiras o verdades es una cuestión de cuál es el tono que tiene lo que se dice en una esfera pública entonces cuando algo se legitima es lo que ha ocurrido con el fenómeno de Milley se aceptó un aparato inmenso de propaganda que instaló discursos completamente incompatibles con la vida en común desde el sorteo de la dieta que es un hecho que no puede suceder porque es estamos en este recinto alguien de este recinto sortea el sueldo y denuncia a todo el resto del recinto como delincuentes o sea qué clase de convivencia es esa qué expectativa se puede tener de un estado conversacional de condiciones de intercambio de ideas cuando el conjunto es denunciado moralmente de una forma que está asociada con un aparato de propaganda que se normaliza y por lo tanto millones de personas consideran que eso es algo que si se está diciendo y nadie lo objeta ni del poder judicial ni la opinión pública no hay objeciones serias ¿no es cierto? como ocurriría con otros hechos que no aceptamos que ni siquiera podría insinuarse en cambio una vez que dijo algo sobre el tráfico de órganos es un desabrupto bueno entonces la dictadura vuelve de esa manera es decir vuelve como un proyecto de bidipendio y de exclusión de una parte de la sociedad con un componente represivo que se trata de ver hasta donde llega en contextos institucionales ¿no? tengamos en cuenta que la institucionalidad es un fenómeno también supervisado por sedes internacionales que en la dictadura tuvieron cierta utilidad pusieron un límite en condiciones de convivencia democrática también opera de ese modo hay una cierta observación que se recibe del resto del mundo y bueno y dentro de todo eso se dirimen los conflictos ¿no es cierto? pero la cuestión de la libertad de expresión no puede considerarse como algo que para ciertos temas es irrelevante y en otros ignoramos que está procediendo entonces me parece que ahí hay una adhesión implícita a cierto tipo de debates o una negación ¿no es cierto? una negación el tema del tráfico de órganos no es solamente una idea que está en la biografía neoliberal porque no es un exabrupto sino que está en la biografía neoliberal son temas que tienen su relación con la dictadura ¿no? porque en la dictadura en ese momento se llamaba Cucai vos no podías confiar en lo que sucedía en una dictadura como la del 76 en una sociedad en la que desaparece gente en la que hay campos de exterminio ¿por qué va a ser confiable la gestión estatal de los órganos? eso solo puede suceder en un Estado de Derecho entonces la sustitución del Estado de Derecho por un mercado irrestricto por una utopía de los precios eso era lo que quería la dictadura entonces ese tipo de discusión es una discusión que afecta los cuerpos concretos de quienes se encuentran en situaciones de necesidad o de padecimiento eso no es una libre opinión arrojada al viento simplemente es un problema y no se resuelve coercitivamente lo que digo no conduce a un reglamento sobre qué no se puede decir sino a qué aceptamos y qué no aceptamos en una vida en común decidamos qué es lo que no aceptamos y qué es lo que aceptamos y sincerémoslo entonces la pregunta sobre cómo pensamos libremente o críticamente ante la vida en común o en la sociedad democrática en un punto tiene características en común con la dictadura también porque en la dictadura también se es desafiado a pensar libremente en cualquier circunstancia se es desafiado a pensar libremente los efectos del terror son resistidos en la dictadura y esa resistencia se produce también a través de un pensamiento incluso aunque no se lo pueda decir es decir la última reserva de la libertad en contextos de terrorismo de Estado o de totalitarismo o de autoritarismo es el propio pensamiento ¿no? ahora la relación entre democracia y capitalismo es el problema ¿no? porque la relación entre democracia y capitalismo pasa por cómo se define la responsabilidad de qué ser responsable la propiedad privada de los medios de producción consiste en delimitar responsabilidades corporaciones que son responsables del antropoceno del cambio climático de la influencia política de la finanza solo son responsables de que cuando vos compras tu botella de agua en el supermercado bebas ese agua y ese agua tenga las condiciones contractuales definidas por la mercancía y por lo tanto satisfagas tu sed sin ningún inconveniente solo de eso se verifica la responsabilidad de todo lo demás no ser responsable ¿y quién es responsable? el Estado la política o sea la transferencia de responsabilidad que está ocurriendo en el mundo privado a la política es lo que está pasando y eso y la dictadura fue eso también la dictadura fue eso porque la dictadura vilipendiaba la política del mismo modo que está ocurriendo ahora no hay ninguna diferencia la política es corrupta ¿quiénes eran los enemigos de la dictadura? lo mismo que ahora los subversivos y los corruptos ahora los subversivos son el ram, mapuche y no los montoneros y la corrupción es la misma corrupción es la política es el señoriaje eso que llaman señoriaje la obra pública todo lo que tiene una complejidad administrativa y que es transgredible y eventualmente requieren mejores controles de auditoría y de intervención democrática efectivamente pero eso se demoniza se convierte en algo demoníaco mientras que el mundo corporativo de la propiedad privada está intacto está protegido por por la constitución por la juridicidad por tratados internacionales por por las finanzas por las estructuras financieras hay una protección que hace que cuando yo compro mi botella de agua quien me la vende solo es responsable del contenido de esa botella y no de todo lo demás entonces la vida en común se distorsiona se distorsiona profundamente porque se produce un deterioro de las condiciones de igualdad o de justicia que son alegadas por la legitimidad del Estado de Derecho entonces el Estado de Derecho empieza a mí me surgió una frase en estos días un poco lúdicamente si vos querés si estos 40 años son un cumpleaños o un velorio eso eso lo vamos a decidir en octubre las elecciones de los 40 años de la democracia son decidir si se la sepulta o si se la sostiene si cumple años o es la fecha de defunción esa es la verdad porque otro momento de inflexión fue el triunfo de la derecha en elecciones en el 2015 que tiene un aspecto positivo porque deja de haber un sector de la sociedad que no logra representación política pero cuando viene de un modo revolucionario a cambiar completamente las condiciones estructurales de la vida en común que en ese momento se tuvo prudencia y ahora ¿y ahora qué ocurre? el sinceramiento que está sucediendo ahora es cuanto peor mejor es decir obtenemos más adhesión cuanto más violentos y represivos seamos entonces en todo ese marco la libertad individual la libertad de pensamiento la posibilidad de decir cualquier cosa en la esfera pública es al mismo tiempo una posibilidad y una ficción entonces entre la posibilidad y la ficción en que eso se dirime es donde desenvolvemos nuestras vidas ¿no es cierto? podemos decir algo frivolamente y de un modo inocuo o podemos comprometerlo con una dimensión política o ética y entonces el trabajo de intelectual o de profesor o del tuitero digamos o el que está en las redes sociales pasa por esas cosas es decir lo que prevalece es una inocuidad es una una pérdida de gravitación una una desestimación este un uso mercantil de todo lo que se produce todo se convierte en un producto ¿no? cualquier cosa que hagas o que digas se convierte en algo en marketing ¿no es cierto? entonces bueno como como funcionar de una manera este contracultural o o crítica para mí sigue siendo un valor y para mucha gente también bueno es el paradigma es la cárcel ¿no? es decir el que está en una celda pero piensa libremente ese paradigma de una afuera que no es físico que no no se no se verifica en la materialidad sino que nos lleva a palabras como espíritu si vos querés que es una palabra tan difícil de usar pero efectivamente existe algo en nuestra capacidad de pensar o de hablar que puede permanecer aún en las peores condiciones entonces ese es el límite ese es el límite este todas las tradiciones críticas han sobrevivido a condiciones extremas es decir se ha podido pensar escribir poemas o hacer chistes en campos de exterminio en el gulag en los lugares más inverosímiles en condiciones extremas incluso de hambre esto no es masivo por supuesto que cuando las multitudes están sometidas a la indigencia las condiciones culturales se deterioran y es un privilegio poder conservar una forma crítica de pensamiento o de producción poética en condiciones extremas es un privilegio pocas personas quizás lo logren hacer y por eso siempre lo relatamos de un modo heroico ¿no es cierto? es decir el filósofo que en un campo de prisioneros siguió pensando como ha ocurrido el esclavo estoico que filosofó siendo esclavo como epicteto toda la historia cultural está atravesada por una lucha heroica por la preservación del espíritu entonces eso sigue teniendo vigencia en la actualidad pero en condiciones que no son de violencia totalitaria en general sino que son de disfrute esa es la gran paradoja o sea todo es feliz se disfruta se celebra hay un estado de sonrisa permanente pero lo que hay son coacciones son expropiaciones coacciones delimitaciones distorsiones del sentido entonces tenemos que reformular completamente lo que significa un espíritu libre en una época comunista ese es el desafío de la cultura es decir por eso en la discusión cultural una cosa que persiste es discutir en los términos tradicionales o sea volver a escribir a Dostoyevsky es una réplica mimética que no encaja con la actualidad es decir eso pasa con los conatos literarios es decir eso se puede vender como un producto editorial pero no nos dice nada sobre no es revelador entonces Dostoyevsky era revelador Nietzsche era revelador en su momento pero mimetizar esos mismos discursos en la actualidad no revela nada al contrario es como comprar comida orgánica mientras que no se puede transformar el cambio climático es decir la individualidad es reducida a la inocuidad de ese modo o sea hay una satisfacción que se obtiene a través de algún código entonces yo escribo digo pienso consumo tales cosas y estoy dentro de un nicho bueno la crítica consiste en poner en discusión esos nichos ¿no es cierto? es decir de qué manera uno puede abrir esos espacios de clausura con las palabras cómo las palabras pueden romper ese encierro ese es el desafío y esas palabras no dependen del número ni de difusión que tengan porque eventualmente puede haber un estado de soledad o de minoría pero las palabras tienen esa capacidad esa fuerza de sobrepasar a los tiempos la palabra es espiritual en el sentido religioso pero también es la performatividad política y es la materialidad que tiene es discutir el lenguaje inclusivo o es discutir la libertad de expresión o es ver qué palabras no deben ser dichas es ver qué palabras no pueden ser dichas es ver qué palabras que pueden ser dichas no pierden el sentido o son distorsionadas es todo eso es la inteligencia artificial también ¿no? es decir es hablar sin saber lo que se dice porque la inteligencia artificial lo más humano que tiene lo más inteligente que tiene es que no sabe lo que dice es un procesamiento sintáctico donde no hay una inteligencia la inteligencia no es cumplir con las normas de una gramática sino es vivir en un mundo es un cuerpo que vive en un mundo eso es la inteligencia el recorte que se produce como un procesamiento de datos que es muy interesante y que promete muchas cosas no tiene nada que ver con la condición vulnerable de los seres humanos que cuando tenemos algo que parece que nos habla creemos que hay alguien ahí es una superstición entonces cuando decimos palabra estamos diciendo el mundo que nos concierne el mundo humano y el no humano también ¿no? es decir estamos diciendo algo que es multívoco no es solo espiritual en un sentido de fe digamos que también lo es pero es también materialidad es técnica es informática es inteligencia artificial es cibernética es todo eso es decir lo que hoy tenemos frente a nosotros es un acontecimiento proteico multiforme por eso es tan difícil es difícil sintetizarlo o someterlo a una metáfora ¿no? inteligencia artificial es una metáfora es una metáfora reductora hecha por ingenieros que no les importa si va a entender un chiste o un poema porque ellos tampoco lo entienden es decir entonces no tiene dentro de su horizonte dentro de su horizonte está como hacer que un cohete llegue a Saturno pero no como evitar que se suicide el astronauta si es desgraciado en ese viaje por razones que ellos ni se imaginan en las calamidades cuando la vida sigue su curso eso es posible porque hay un componente de negación la negación no es meramente negativa es decir la negación la ejercemos aquí estamos sentados en el recinto y no nos interesamos en lo que está pasando a unos metros en la calle salvo que ocurriera algo muy excepcional si oímos un ruido catastrófico como de un terremoto o de una explosión interrumpiríamos la conversación pero si no continuamos es decir el trayecto vital es siempre un trayecto delimitado es un trayecto delimitado por las capacidades perceptivas y de la imaginación y del pensamiento esa es la vulnerabilidad que tiene el cuerpo la corporeidad entonces la corporeidad como tal es negadora porque es limitada lo que hacemos como en contra de eso a través del pensamiento del poema de la ciencia del espíritu de la creación es trascender esos límites del cuerpo no solamente por medios técnicos también por lo que decíamos antes por la palabra la palabra lo que hace es hacernos salir del cuerpo entonces cuando hay una calamidad como puede ser del caso de la pandemia es imposible ¿cuál fue la respuesta histórica a esta limitación del cuerpo? el misticismo el estado místico es un estado en el cual el cuerpo se disuelve y hay la posibilidad de acceder al conjunto de todo lo que sucede bueno en la calamidad en todo momento estamos delimitando nuestra relación con lo que sucede las epidemias son el acontecimiento político más negativo que existe porque no tienen una causalidad directamente humana aunque sí la tienen porque las epidemias ocurren porque existe la civilización porque los seres humanos viven en espacios artificiales reunidos cercanos de modo creciente y eso produce una vulnerabilidad muchas epidemias tienen que ver con eso y esta pandemia fue así sigue siendo así lo que termina es el estado de emergencia por supuesto las condiciones son mucho mejores pero no se ha resuelto la pandemia entonces hay una cuestión de la politicidad de una pandemia o de una epidemia que es que se rompe el lazo social el lazo social tiene como propósito preservarnos y cuando viene un agente externo como ese que rompe el equilibrio de la preservación empezamos exceso de muertes decimos hay un exceso de muertes produce un estado de incertidumbre un estado de perturbación y eso es intolerable es imposible mirar todo el tiempo el rostro de la calamidad ahora una cosa es eso y otra cosa es consentir discursos distractivos por ejemplo como pasó una pandemia ah bueno que suerte que estuve en confinamiento pude escribir un libro pude ver un montón de películas pude ordenar los placares bueno está bien eso es un poco impúdico porque moría gente murieron 130.000 personas en Argentina entonces esa declaración es innecesaria y sin embargo se produce ahí hay un negacionismo ahora ser consciente de todo lo que ocurre es muy difícil hoy hay activismos que a contramano de la negación que existe en general de como esto todavía no se resolvió actúan como actúan los fenómenos sociales es decir a través de una demanda política hay muchos activismos de sectores de la sociedad que han quedado vulnerables que han quedado excluidos que han quedado discapacitados por la convivencia por la actual normalidad y esto tarde o temprano se va a ir extendiendo como ocurre con todos esos problemas vivimos en una cultura que invertimos y consideramos correcto una inversión enorme en que personas que no pueden caminar o que no se pueden desplazar como el resto como la mayoría puedan acceder entonces ¿por qué seríamos indiferentes a que ciertos grupos etarios o con comorbilidades se las arreglen? ahora esto es político es un problema político es un problema de que la calamidad debilita la empatía debilita la solidaridad la debilita porque rompe las condiciones de posibilidad de la solidaridad eso pasa en toda calamidad por eso existe el triage ¿qué es el triage? cuando hay una gran catástrofe como fue cromanión hay que elegir a quién atender cuando vos tenés 500 cuerpos ¿no es cierto? de los cuales murieron una parte y otros sobrevivieron y tenés que decidir a quién ayudar porque algunos ya no pueden recibir ayuda esas situaciones desesperantes son situaciones extremas terribles y en la pandemia eso ocurrió masivamente en todo el mundo y lo que se previno fue eso y en el mejor de los casos como ocurrió en la Argentina en eso se tuvo éxito se logró no llegar a una situación de triage masivo donde vos tengas saturado el sistema de salud y tengas que elegir quién va a vivir y quién no eso en la Argentina no sucedió y sí sucedió en muchos lugares del mundo pero sucedieron otras cosas ahora la cuestión es que no hay una forma no hay una forma épica de hablar de eso cuando vos tenés un discurso épico tenés la posibilidad de compartir una serie de enunciados que admiten el monumento admiten la conmemoración admiten la celebración eso pasa con las guerras las guerras empiezan y terminan y es posible referirse a ellas como algo que ya no sucede y donde hubo una victoria una derrota una traición una valentía con las pandemias eso no puede suceder porque no hay un enemigo es decir las metáforas sobre que hay una guerra contra un virus no tienen sentido esos fueran cuestionados desde el principio ¿no? por lo tanto es es uno podría decir cierta dimensión de la naturaleza en contra de la sociedad o sea si la sociedad es un modo artificial de vivir fracasa en ese momento y ha logrado en la historia bueno la viruela se ha erradicado eso ha sido un triunfo épico ¿no? es decir una enfermedad que mató a millones de personas durante siglos desapareció de la faz de la tierra ahora ese optimismo en un momento como este está está en cuestión y esto forma parte de la de la abyección a que se somete la política porque la única entidad que puede que tiene la responsabilidad por el lazo social es la estatalidad no la tiene el mundo el llamado mundo privado por eso son negadores son negacionistas de las vacunas y de la pandemia las derechas porque su designio es responsabilizarse de todo lo que ocurre y que gane el más fuerte es una suerte de neodarwinismo es una idea es una utopía del coliseo romano donde se enfride ¿qué es la competitividad? la competitividad es eso es que gane el mejor los demás quiebran que se haya instalado esa palabra lo reduciría como ejemplo o como paradigma al uso de esa palabra es lo que pasa desapercibido en una utopía de los precios tienen éxito los que responden a una demanda con bienes de menor precio y de mayor calidad y el resto quiebra ¿qué es quebrar? quebrar es morir es romperse es fracasar es tener un duelo es tener una derrota es una desgracia es tener multitudes arrastrándose ¿cómo una sociedad puede funcionar de esa manera? ¿cómo puede ser deseable ese estado de cosas? el hecho de que esto no se advierta por eso digo que la discusión abstracta sobre la libertad de expresión es inocua no es un problema reglamentario es cómo ocurre la conversación entonces si la conversación admite a la dictadura se la dejó se la admitió se la aceptó es decir el consentimiento no tenemos que tener una idea tan abyecta también del consentimiento es irse consciente porque no hay otro remedio otra cosa es justificar lo que se hace pero hay una forma de consentimiento que tiene que ver con la supervivencia todo el que no se haya inmolado en un acto suicida contra Videla de algún modo consintió incluyendo a todo el mundo incluyendo la meditancia no estás todo el tiempo en una suerte de situación imaginaria por la cual declarás tu oposición al terrorismo porque no lo podés hacer eso no es humano no es viable o sea que siempre hay una transición una escala de grises ¿no es cierto? entre la traición más cómplice y el consentimiento involuntario o la convivencia entonces eso pasa con el discurso o sea reivindicar la política es reivindicar la conversación una conversación exigente una conversación comprometida no podemos convivir con la difusión propagandística de una utopía nazi una distopía nazi una distopía del coliseo romano donde se enfrenten todos contra todos y el mejor gana y el otro pierde ahora dicho todo esto la institucionalidad democrática tiene ese problema porque gobierna el que gana discutir la democracia implica discutir el mayor grado posible de igualdad efectiva y la igualdad efectiva ocurre en la medida en que se comparten las responsabilidades entonces una condición sine qua non de una convivencia democrática es que la acumulación de riqueza tiene que tener un límite no puede ser ilimitada no puede ser ilimitada eso se hace a través de la gestión fiscal se hace a través de modos legislativos y de modos culturales también el modo cultural en que esto ha sido denostado es que tiene de malo ser rico y tiene todo bueno o no es puede no tener algo de malo puede no demonizarlo pero no es bueno y no lo fue en toda la historia cultural prevaleciente de la humanidad es decir ser banquero no es heroico hay una película de Netflix donde eso inauguralmente se relata como una figura heroica un banquero holandés que resiste a los nazis y que muere por ser honesto por ser transparente y por auditar las trampas que le hizo a los nazis hace trampas para engañar a los nazis pero después las declara porque quiere ser honesto como no quiere ser corrupto y entonces lo matan porque descubren lo que hizo o sea ni aún contra los nazis es moralmente válido transgredir la contabilidad bueno esa es una idea nueva que yo creo que no tiene ningún registro anterior porque una figura anterior es Shylock o sea el banquero es una figura no deseable no es una figura deseable es decir puede ser mejor puede ser peor entonces porque esto tiene que ver con lo que se ha legitimado que es que la acumulación de riqueza es heroica es positiva es un bien a la humanidad y es una idea completamente diabólica demoníaca demoníaca literalmente una idea inaceptable si nosotros en lo que llamamos democracia no podemos ponerle un límite por lo menos discutirlo sin que a uno lo insulten ni lo injurien ni lo desdigitimen porque opina eso fundamentado en la historia cultural prevaleciente si uno no puede no hay un espacio en donde eso se pueda decir bueno eso implica un deterioro extremo de la convivencia democrática porque si la riqueza es ilimitada también es ilimitada la delimitación de responsabilidad es decir no se es responsable de nada y por eso de ahí esa es la base de donde proviene negar las vacunas negar la epidemia negar la solidaridad negar todo lo que es colectivo todo lo que puede afectar a otro mientras no remite al contrato mercantil delimitado normativamente yo no tengo nada que ver con eso entonces una vida así es inviable es completamente inviable solo nos puede llevar a mayores desgracias bueno esto es una opinión como toda opinión es discutible ¿no es cierto? y se verificará en la historia en los acontecimientos ¿no? pero ese es un punto decisivo donde por supuesto lo que llamamos la política es conflictivo porque eso es la política es decir el mundo privado no es conflictivo porque la política le permite no ser conflictivo porque no es responsable ¿quién asume la responsabilidad? la institución política ahora cuando la responsabilidad se convierte de una conversación compartida en un vilipendio eso es el fin de la democracia y por eso insisto estamos en ese momento estamos en un momento en el que de sectores populares y progresistas se anhela una conversación con quienes defienden ese estado inicuo de cosas supuestamente dialoguista que no es tal no es tal no es sincera esa conversación hay que sincerar hay que decir la verdad si queremos convivir en paz tenemos que ser responsables colectivamente de la vida en común si hay un sector de la sociedad vilipendiado eso no ocurre sea el que fuere pueden ser los mapuches puede ser la política puede ser el que quieras pueden ser los pobres o pueden ser incluso los ricos ningún movimiento emancipatorio se sustenta en vilipendiar tampoco a los ricos pero eso no significa admitir la acumulación infinita de riqueza no es a las personas a las que se cuestiona sino al acumulación al acaparamiento del poder el poder no puede tener el poder tiene que ser algo distribuido y la riqueza tiene que tener un grado de distribución bueno ese es el problema que tenemos 40 años democracia siempre diputados argentina 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 diputados argentina